Si me dices que estas triste yo te traigo La mia la que te pone contento yo te traigo alegria Si me dices que estas triste yo te traigo La mia la que te pone contento yo te traigo alegria Si me dices que estas triste yo te traigo La mia la que te pone contento yo te traigo alegria Gracias por ver el video.